Y de campo otra vez marcado por Sobojábal. Ahí tenemos a Johnson, primera que no está del partido a cargo de Reginald Johnson. A la izquierda han visto tres luces, el 7, el 9 y el 15. Le falta una segunda falta a Schultz. Y en el otro lado le falta una falta personal a Jiménez. Schultz otra vez Margael para Montero, de 3. El balón que no entra pero el rebote para Johnson. Y empieza a contar el tiempo muerto solicitado por Aito García-Renese. Johnson abre para Villacampa. De nuevo Johnson y ahora sí. Dos puntos más para Reginald Johnson. Sobre José Antonio Montero, otra vez para Jordi Villacampa. Y al final se ha colgado materialmente del aro Reginald Johnson. Han sido dos puntos más para el Ron Negrita Juventud y la personal de Sibilio. Es la segunda que comete Sibilio. El Barcelona ya superó las siete faltas. Con esta lleva ocho. Habrá sido una torcedura que por supuesto le ha dolido de manera extraordinaria. Pero que no le impide en principio continuar con el juego. Mientras Reginald Johnson coloca dos puntos más en el casillero del Juventud. Y faltan diez minutos y medio para el final del partido. Johnson. Ganasta de Reginald Johnson. Villacampa. Schultz. Hay que tirar. Se acaba la posesión. Y Johnson luchando. Ganado. ¡Vale la canasta! ¡Vale la canasta! ¡Vale la canasta! ¡Gracias. Gracias.